Hey que tal amigos de Yo Influyo, nos encontramos en el centro de Coyoacán porque queremos conocer si la gente de México se encuentra a favor o en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acompáñenos ¿Está a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador? A favor Estoy a favor Estoy a favor A favor definitivo No, estoy a favor de él Estaba a favor y ahora no lo sé Pues ni a favor ni en contra, no Totalmente de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador Estoy de acuerdo con nuestro señor presidente Estoy a favor A favor Ni a favor ni en contra Estoy a favor pero siento que obviamente le falta mucho y esperemos que cumpla porque si no va a haber mucho enojo de la sociedad Bueno, estoy de acuerdo en algunas decisiones que ha tomado que me parece que si eran como relevantes para un cambio para el país Pues es la primera vez que tenemos este fenómeno en México Es la primera vez que alguien tiene los huevos y los pantalones como para hacer lo que está haciendo el señor Y los que están pegando gritos pues son todos los que tienen los intereses de los dineros que se llevaban Y este pedo no va a transformarse como una cuarta transformación hasta que tú y tú y yo y todos los demás le entren Eso va a pasar cuando todos estemos conscientes de eso El cambio, ya el hartazgo de la ciudadanía pues ya Y gracias a eso pues llegó López Obrador y hasta el momento siento que su gobierno va muy bien Hacía falta un cambio México necesita de esto que estamos viviendo Es el único presidente con valor y con bastantes agallas para poner en orden este país El cambio de gobierno es un cambio de régimen Y eso, eso está chingón Que se acabe la corrupción, que se acaben los robos Que se acabe la clase política económica y social que gobernaba aquí en el país Ya basta Ahora es el tiempo de los que sí somos pueblo De los que sí somos licenciados De los que sí somos profesionistas De los que hemos sido transgredidos en nuestros valores económicos y en toda nuestra cultura Viva, viva México Pues fíjate que yo voté por él Pero, y iba convencido de que las cosas se iban a transformar Pero actualmente mi punto de vista cambió No, no es que esté totalmente en contra Sino que me parece que es lo mismo O sea, no hay cambio O sea, no hay transformación, no hay cambio O sea, es la misma clase política O sea, es el mismo PRI Vestido de otra manera O sea, es el mismo PRI 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 O sea, es el mismo PRI